¡Hey! ¿Cómo se, gente? Aquí en hoy estamos en Kingdom Hearts 1, en nuestra onceava parte. Y bueno, por así decirlo, a partir de aquí ya es como la recta final, es decir, son los que debería hacer torneos, que esos son extras, unos cuantos mundos que nos faltan, que ahora toca Sirenita, después tocaba Halloween, después de ese tocaba Pesadilla, es decir, el mundo de Jack. No, tocaba Nunca Jamás, perdón, Nunca Jamás. Y Bastión Hueco, después de Bastión Hueco toca algo más, que si yo no lo digo, así que hemos estado por el sitio de la plerrecta final, así que comencemos. A ver, con los hechizos que he aprendido, creo que ya estoy a la par con Donald. Bah, te falta mucho para alcanzar mi poder mágico. Tienes que entrenarte, ¿por qué no visitas a Merlin? A ver, parece que el Criseo de Olimpo está por comenzar un torneo. Dicen que hay premios, ¿qué, eh? Que hay un premio esprendido para el ganador. Primero, vamos a ir a hablar con Merlin. Porque nos van a dar una cosa. Inútil, pero una cosa. Inútil, pero es una cosa. Inútil. Al estudio del mago. Bien. Bueno, es que en el estudio del mago vamos a hablar primeramente con el hada madrina, porque cogimos una piedra en el monstruo, si os acordáis. Bah, muere. Bueno. 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 Este pequeño. B-B-B-D. B-B-B-B-D. ¡B-B-B-B-B-D! Vale. He vivido de a la Square Park. Si encontréis más piedras de estas, traídmelas. Ok, pues ya tenemos a Dumbo, parte de salto alto, que el super salto muere, ahí llamáis la polla. Estás haciendo grandes progresos. Toma, una recompensa por tu esfuerzo. Examinadora. Examinadora te mejora el poder mágico, te ama todo el PEM y mejora las invocaciones. Sigue así. Cancelar. Vale, pues ya tenemos Simba, Genio y Dumbo, el mejor de todos para pasarte el juego y lo puedes soltar una vez por jefe, lo descubriremos más adelante. No voy a decir cuál es, y los que seáis ya, bueno, pues ahora por si acaso, los que seáis más, bueno, que ya lo hayáis pasado o hayáis investigado un poquito, de verdad que si es lo que yo quiero, no me va a venir bien. Así que, aunque creo que no. Creo que va a ser el siguiente al que toca ahora. Porque nada, la Copa Phil, Copa Pegasus y ahora la Hércules, la que me interesaba, ¿no? Luego Yuffie, vale, ahora mismo no me interesa. Es decir, junto a este, cuando nos pasemos lo que sería el capítulo 11, haré el capítulo especial, el extra. Vale, debemos ir hasta aquí. La cosa es, vamos a ir hasta monstruo, y desde monstruo, que en verdad, es una cagada. Vamos a teleportar, ¿no? ¿Qué creo que desde monstruo se puede ir también contra el transporte, pero dentro del acento de monstruo, porque monstruo es un mundo especial? Entonces tenemos que ir a grabar, de a grabar al nuevo mundo, porque si vamos hasta monstruo, porque tenemos que ir a montar y salir de ahí. Ahora toca la sirenita. Me parece el peor mundo que hay en todo el puto juego. En serio, lo odio. Es súper aburrido. Pero bueno, ahora toca. Vale, aquí va el portal, porque si vamos desde agraba, entonces el portal ese nos puede llover. Y el portal ese nos dejaría cerca de Coliseo. Ya es vinte, no lo veo. Ok, anda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ellos no parecen como uno de ellos. ¿Verdad, Flounder? No lo sé, hay algo extraño en ellos. ¿Qué significa? Ellos parecen... un poco diferentes. ¿Dónde estás? Nosotros estamos de un poco más lejos. Y no estamos acostumbrados a estas aguas. ¿Puedo enseñarte cómo nadamos aquí? ¡Eso es! ¡¿Por qué no me gustarías así?! ¡Eso es! 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 super fácil, el problema es ese que... y ahora este... también si tenéis un enemigo fijado y os vais moviendo os auto... si, subo o bajo rápidamente si, esa es la versión fácil que, bueno, es mejor usar la versión fácil porque es Word, en serio ¡Sébastien! son espermatozoides ¡Sébastien! ¡Gracias por verlo! ¡Budluck! Es solo vencer a estos por lo menos ¡Vamos! 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 Los combos en el agua son un poco distintos vamos, no tenemos tantos críticos ¿no? Sí, tantos críticos no os voy a decirlo es decir, que los combos que son creo que eran más cortos o... más lentos no nos quedan no nos faltando no nos faltan un piv lago ¡Por supuesto que no puede salir pero bueno es decir, esa palabra no pero no nos oddly y que de inmediato. Pero, ¿y si nos encontramos más ahí en el camino? Necesitamos vuestra ayuda. Por favor, acompañadnos hasta el palacio. Los clientes de las paredes indican el camino. Mientras lo sigamos, no nos perderemos. ¡En marcha! Confirmad. Paso yo a Ariel. No hay invocaciones en Bajo Bermak. Tiene su lógica. Es decir, pues, ¿cómo lo explico rápido? ¿No? ¡Sinma no puede respirar bajo el agua! ¡Doom no puede respirar bajo el agua! ¡Genio puede, pero ya que han quitado a las demás! ¡Para que no sepa! ¡Kran, Mante! ¡A ver! Reino Océanico. De verdad, que prefiero el mundo del DOS... ...de decir, este mundo del DOS, antes que... ...que los demás, ¿eh? Que es un por culo. Bueno, ahí irán apareciendo enemigos. Y bueno, incluso voy a intentar terminarlo de una vez. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 y después hay un enemigo que solo le afecta a la magia, se matan con magia, no pasa x cosa ahora creo que tenemos que ir a la gruta Daria ven a mi gruta, quiero enseñarte algo mira ahi esta vamos a ver todo proviene del mundo exterior, algún día veré lo que hay allí allí perdón quiero ver otros mundos, es que es tan raro no, en absoluto yo antes sentía lo mismo antes? bueno, aún lo siento porque no buscamos esa cerradura de la que hablabas pero tu padre dijo me trata como si fuera una niña nunca me deja hacer nada él no lo entiende yo solo digo que ya se ha visto la cerradura es decir, ya lo hemos visto pero aún no se ha desbloqueado niña no 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 niña 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 Tu día viene, jajajajaja Me pica los ojos Esos son los que si matas con magia no se multiplica Quisiera un por culo porque despues son un monton Vale, vamos a intentar interactuar con el delfín Así que primero tenemos que matar todo Venga ya tío, dejare El delfín va dando vueltas por aquí Lo único que tenéis que hacer es esperar a que llegue Porque como me vais Si os moveis El problema es que pueden aparecer enemigos Porque tú lo que ha sido es limpiar un segmento de mapa Tienes que quedaros agarrados que os lleva Con la corriente se supone O ahora mismo no lo va a hacer No, para mi que ahora mismo lo que estoy haciendo es... No, para mi que ahora mismo lo que estoy haciendo es... Uy, ya tiene un demostrador tan bueno Vamos a ver, vamos a ver otra vez al rey Porque despues de eso... No se que ha pasado A ver... Es que no puedo decir que hay que volver Donde estabamos antes O... Hay que ir de otro lado A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Creo que sé a donde hay que ir Creo... Más adelante Te da una habilidad para nadar más rápido Ahora mismo no Es una putada porque... Si el nado rápido aquí es la hostia Vas de ir así de lento a... En serio como... Es que... Vas como un pepino A ver... Por aquí el aviento submarino... Arriba... Bien... Ya estamos en lo que sería... Arriba... Ya estamos en lo que sería... Arriba... Bien... El centro era un mapa... Ok... Pues por aquí tiene que haber también un tejido... Y enemigos... Como siempre... Ya... Bien... A ver... Creo que ahora sí tenemos que pasar del fin... A ver... A ver... Sí... Ahora sí... Lo que hace es que se mete por la corriente... Mientras en el laberinto... Puedes entrar a la derecha o izquierda... En este caso te mete a la izquierda... Porque a la derecha tenemos que llegar con el... Con el nabo... Y el nabo rápido se consigue tardar... Vale... Vamos a entrar aquí... Estoy intentando hacerlo rápido... Es decir... Sin que... Perdamos... Tiempo... Perdón... Perdón... Pero... Necesito... Hidratarme... ¡Oli! 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 Es vencible... Hay que vencerle y todo... Porque decir que... Hace falta vencerle... Mejor dicho... Eh... Su forma me recuerda a algo... ¡Cristal real! ¡Cristal real! Salida... Vale... A ver... Va a aparecer... Ya... Por una coña... Si... Uy... Como ya... Mejor... ¿Eh? ¿Qué es eso? Si pudiera alcanzarlo... ¿Eh? ¿Qué es eso? Vale... Aquí hace falta tener a... A Ariel... Porque él tiene el comando especial... Porque él tiene el comando especial... Como... Aladín de usar a... A Flander... Y es que no había punto de... Guardar de nada... Vale... Eh... Tenemos que volver... La cosa es que... Es un atajo... Porque vamos a estar rellevando... Ah... No quita poco... No quita poco... Eso si... Creo que esto le hacía mucho daño... Si... Ya... 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 Au... Pa... Cien puntos de... Esperen... Bueno... No... Laberinto Submarino... Ya... Desde Laberinto Submarino... Solo tenemos que hacer así... Ya por aquí... Y para arriba... No... No... No puedo bajar... Ya... No... No se puede... Bueno... Da igual... Eh... Tenemos que ir como para... No iré hoy... Como para el... Como para el palacio... Pero en vez de llegar a los palacios... Tenemos que ir a la... Gruta de Aria... No se como... Soy listo... Pues he tirado para arriba... En vez de seguir... A ver... Que está pasando... No... 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 Pero... Establa en la parte de la... No... 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 ¡Suscríbete al canal! Ariel, has disobeyed me again. I told you not to leave the palace. Daddy, no! How could you? You... Young man, you're not from another ocean. You're from another world, aren't you? Then you must be the key bearer. How did you know? You may fool Ariel, but you can't fool me. You don't know your dorsal fin from your tail. Uh... As the key bearer, you must already know, one must not meddle in the affairs of other worlds. Of course I know that, but... You have violated this principle. The key bearer shatters peace and brings ruin. Oh, Sora's not like that. I thank her for saving my daughter, But... There is no room in my ocean for you or your key. Yes, it's a dream. Yes, for me? Oh... I need to go. What a shame. I need to go. The poor child suffer such a deep sorrow. What a shame. If only there was sorrow. Hay algo que pudiéramos hacer. Espera. Quizás ella puede ser de alguna ayuda. Sí. Quizás ella puede ser de alguna ayuda también. ¿Quién estás hablando? Oh, ella seguramente te ayudaría. Ella haría que todos tus sueños lleguen de verdad. ¿Dónde puedo ayudar? En la historia verdadera de la sirenita, le corta la lengua, no le quita la voz. Me preguntaba si... Está bien, ayudar a otros es lo que vivo. Déjame pensar, tú... ¿Puedo decir una cosa? Úrsula se parece un huevo a la madre de una exnovia bien. Son iguales. Buena coña. ¿Quién quiere ver otros mundos? Hm, eso no debería ser demasiado difícil. Después de todo, tus nuevos amigos vinieron de otro mundo. ¿Qué? ¿Qué? Pero tienen ayuda especial. Esa llave del misterioso. ¿Quién? Ahora, ahora, acuérdate, amigable. ¿Qué? ¿Tienes algo especial? ¿Hah? ¿Tienes algo especial? Ahora, escucha, amigable. ¿No? No, no, no. No, 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 no. Sín. Mhhh. Vale. Todo lo que buscan es en algún lugar en el palacio. Ahora, mi querido, si puedas llevarme allí sin tu padre sabiendo... ...puedo ayudarte a llegar a estos otros mundos que deseas. No lo sabía. ¡Esta raya de durante una milésima en un lugar! La raya de dentro de una milésima en un lugar. Bueno, a ver... ¡El froncato es mío al final! Y no lo podré haber hecho sin tu ayuda, mi querido. ¡Ursula, ¡no! ¡No quería esto! ¿Por qué no? ¿No estás cansado de seguirlos de tus ordenes queridos de papá? Oh, sí. Nosotros tuvimos un pacto, ¿no? Es hora de un viaje a la escala del mundo del espíritu. ¿Nos podemos encontrar el Tio? El Tio no está aquí. ¿Qué? ¿Por qué? Tenemos compañía. Me siento miedo de estar un poco tarde, hermoso. ¡Papá! El Trident. Tenemos que volverlo. Vamos, vamos. Espera. Mi padre está enfermo y es todo mi culpa. ¡Papá! ¡Tengo que parar a Ursula! ¡Eso es cierto! ¡Estoy justo detrás de ti, Ariel! Oye! ¡Mate! ¡No! ¡No! Oye. ¡Es bochoso! No, no, hay un punto de guardado donde el rey es perversa, tranquila. ¡No! ¡Hostia, ya tenía aero! ¡Oh, Dios mío, qué bueno! Me acabo de guardar. Vamos a guardar partida, ya que estamos. Seguimos a 26, ¿no? Sí. Probabilidades, Goofy. Ahí mismo no puede exponerse. Ariel, tiene en verdad buenas habilidades de Citorgino. Así que una habilidad de ataque. Poción Ray, Poción Cura, Poción Aero. Prisa APM, Aspir de Daño, Buena Suerte, Sol de Hierro. Que esto te queda fuera de combate al personaje recuperado antes. Dor tenía ya el último Esther Tor. Es una putada porque locura es una de las cosas que uso yo para poder cargarme a los jefes. Los pispas, perdón. Prefiero que pueda aguantar un poco eso de que lo tumba. Pero no, porque le da un punto de vida, entonces... Puede, tiene como un subintento. Vamos a pasar de los enemigos y vamos a ir rápido, rápido, rápido. Ya has despertado. No hay problemas. No hay problemas cuando hay. Pero no, va, pues. No hay problemas, pero no hay problemas. ¿Bienes que no hay problemas por la salvación? ¿Por qué? No hay problemas, ¿no? No hay problemas, pero no hay problemas. No hay problemas, pero no hay problemas. De manera que necesitaría laquencia.. ¡No, no, no! ¡Aquí! Uy, eso multiplica, ese es el problema, pero estamos jugando a los con mafias. Yo creo que estando por aquí, por aquí puede ser el delfín, sí. Rápido o mierda, ese es el problema, hay que estar en una parte muy buena en la que pase el delfín, y así no nos puede ser los enemigos. No, 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 no. No, no. Siempre hay tiempo que no hay que matarlos. Y ahora tendremos que comenzar a jugar. Pero nos perseguirá a todos debajo. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver... Ahí ven a uno. ¡Wow! Ya le metí sumarino. Gracias, Delfín. Ahora es un crack. ¡Ase te doy ya, Delfín! Vale, venga. Ahí está el tiburón. Me voy a intentar pasar de él. ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Oh no! Por culo de verdad, odio a un puto divuelo, eh, de los mas molestos que hay en el equipo 4 Quiero dejar ya de hacer gilipollas y por lo menos tu jugo, eh, que estaba haciendo el perder tiempo A la mierda, hay que darse prisa porque este tibio tiene en CD, creo que sea muy, muy vasto, es decir, claro, puede tardar poco en un review Observar, ¿necesitas ayuda? Te señale como se hace Y ahora con eso vamos a entrar donde esta Ursula Si, Bruta maldita, como se llame Vale, pasad al enemigo a la derecha, tenéis un punto de guardado Uy, voy a guardar, por si acaso También para regenerarme, a ver, perfecto Vale Vale Aquí hay un objeto Omni-Ether, bien Y... Aquí está el punto de guardado Vale Guardar, guardar y... Aquí, muy bien Vale, objetos... Ahora, ahora... He gastado solo un Ether Si Un Omni-Ether, bien Eh, y Donald Pasad al ponerte tú al otro Omni-Ether Omni-Ether Ultra Poti Y Ether Aria le voy a poner los sobrantes Ya está, y nos... Bien, 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 bien. Ahora es por aquí, ahora vais a ver dentro de poco los que he visto en la película, el camino ese, en el que había como un montón de cosas así negras, que tenían ojos, que estaban ahí, así, pues aquí están. Si no te pueden hacer daño, porque son esos, son, por así decirlo, cuerpos malditos. Os pico rápido, azul, hielo, rojo, fuego, amarillo, creo que se ponía, es rayo, bueno sí, sí, creo que un rayo se ponía. Con eso lo que hacemos es dejarla estuneada. No le peguis normal o si no te puedo devolver daño. Y con eso lo que conseguimos es dejarla a ella estuneada. También si os quedáis sin maná, no, no PM, tenéis a las anguilas que también nos darán mucho PM, están hechos para eso, para que le puedan dar suficiente PM para que no tengas problemas con ella. Mierda, no tengo hielo. ¿Será? Mierda, le queda poco. 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 Ahora, por ahí, ¿dónde estás? Borda de mierda. Venga, vamos, venga, y ya estoy viendo que es fácil, solo es hacer eso, es una mecánica súper sencilla de dos pasos, más que el caldero, le atacas a ella, se levanta más que el caldero, es decir, si le pegáis pasa eso, el que hay que cerrar es volver a matar a las tranquilas, las tranquilas temblador un montón, mirad como sube y por golpe esto es un montón, lo que pasa es que también se pueden cubrir y no lo van a poner tan fácil pero bueno, es lo suficiente vamos, y si dejamos el caldero completo, pues la niemos vamos, y si dejamos el caldero completo, pues la niemos ¿Puedo tener un hielo o será? ah, guay, gracias si, se tardáis mucho, se ponen a lanzar ella más que con su caldero, ¿verdad? Lo que quiero es que no se lo cambien a ropa Para que sea más fácil Es que aquí hay que tener que bloquear, es una mierda esa No hay que tener que bloquear El estilo sirena Bien Para nadar más rápido contra corriente Activa esta habilidad o pulsa círculo Repetidamente Pero primeramente creo que hay que activarla A ver Estilo sirena Es decir Pues el estilo sirena es la hostia Por la coña Si Mira Va súper rápido Y además lo puede usar contra corriente Que no le interesa Bueno, pues ahora Cuando dice contra corriente Es que tenemos que irnos por el caño Es que en vez de estar a la izquierda Tenemos que llegar a la derecha Es fácil Y ya es el combate fiel contra ella Y nos terminamos el mundo Venga Y aquí estamos Desconocido ¿Qué tal? Estáis patéticos! ¡Me destruí ahora! ¡No hay control! ¿A todo este mundo? ¡No! 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 Tienes que pegarle la nuca. También a veces intentará absorber, ¿vale? ¿Veis? El estilo de siren es para eso también. En verdad no me he podido morder porque estaba. Manderse detrás de ella es la mejor opción porque le hacemos daño. Y no te voy a dar con casi nada, solo con eso. Au. Venga. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Nosotras, esposas. ¿Vamos? lo voy a resolver y 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 así que era eso os recomiendo decir primero saldrá este y después saldrá el otro el especial os lo recomiendo porque se nos puede quedar un poco descolgado de la serie porque subirá algo de nivel seguro y también estará hablando del torneo en el capítulo 12 entonces yo lo recomiendo así que bueno muchas gracias espero que haya gustado esta parte y os guste el torneo hasta ahora